Hola, soy Jessica de Jessica's Sweet Cake y hoy con la ayuda de Berta vamos a preparar un desayuno para el día de San Valentín o el día de la amistad Así que nos vayáis ¡Porque empezamos! En el mug cake de Red Velvet necesitamos 4 cucharadas de harina 1 1⁄2 cucharada de cacao en polvo 2 cucharadas de azúcar 2 cucharadas de leche 1 cucharada de aceite de oliva suave 1 cuarto de cucharadita de extracto de vainilla 1 huevo colorante rojo y 1 cuarto de cucharadita de levadura En un bol agregamos el huevo y lo batimos Agregamos el azúcar y mezclamos bien el aceite de oliva y la leche Seguimos mezclando Añadimos el extracto de vainilla y volvemos a mezclar En un colador ponemos la harina el cacao y la levadura y lo tamizamos Mezclamos bien Agregamos el colorante rojo para darle el color típico del Red Velvet Ponemos la mezcla en una taza y lo metemos en el microondas durante 2 minutos Para el frosting de queso necesitamos 1 cucharada de mantequilla a temperatura ambiente 1 cucharada de azúcar glass 1 cuarto de extracto de vainilla y 2 cucharadas de queso en crema Ponemos la mantequilla en un bol junto a la cucharada de azúcar glass y lo mezclamos bien Estará bien mezclado cuando tenga una textura como de helado También añadimos las 2 cucharadas de queso crema y lo mezclamos bien Agregamos el extracto de vainilla y mezclamos Lo ponemos en una manga pastelera y le hacemos el copete encima Opcionalmente lo podemos decorar con un corazón Para las tortitas necesitamos 170 gramos de harina 3 cucharaditas de levadura 1 cucharadita de sal 1 cucharadita de extracto de vainilla 2 huevos 200 ml de leche 75 ml de agua y 50 gramos de mantequilla derretida En un bol agregamos los huevos y los batimos Agregamos la leche la mantequilla derretida y el agua y lo mezclamos todo bien Agregamos el extracto de vainilla y en un colador ponemos la harina y la levadura y lo tamizamos Agregamos la sal y lo batimos hasta no encontrar ningún grumo en la masa Agregamos una sartén al fuego y pincelamos aceite para que no se peguen Agregamos la masa de las tortitas Y cuando la masa empiece a burbujear estará lista para darle la vuelta Dejamos unos segundos más y retiramos Dada la ocasión le he querido dar forma de corazón pero esto es opcional Lo podemos decorar con fresas y sirope de arce pero esto va al gusto lo podéis decorar con chocolate, con nata con lo que más os guste Para el batido de vainilla necesitamos leche que yo sinceramente lo he hecho a ojo pero deciros que no llega al medio litro helado de vainilla que también al gusto yo he tirado tres bolas y lo batimos bien Opcionalmente le he tirado colorante rojo le he tirado poquita cantidad para obtener un color rosado Servimos de batido en un vaso y opcionalmente lo podemos decorar con unas mini nubes y un corazón de topping Bueno, espero que os haya gustado estas ideas para el desayuno del día de San Valentino el día de la amistad espero que las hagáis recordaros que me podéis seguir en mi Instagram en mi página de Facebook y en mi blog si os ha gustado la receta dadle un like y si no os habéis suscrito todavía ¿a qué esperáis? Adiós ¡Feliz día de amor!